La Universidad de la Costa, a través de su programa de Maestría en Educación Modalidad Virtual, en el marco de lo que ha sido un convenio interinstitucional con el Distrito de Barranquilla, realizó la primera feria científica que muestra los avances de los trabajos de investigación que han venido desarrollando los docentes que se están formando dentro de este convenio. Esta feria científica se fundamenta en un simposio de investigación que tiene como propósito validar y socializar los diferentes productos de investigación que han venido siendo construidos por el grupo de docentes que están bajo el proceso de formación en nuestra Universidad de la Costa. Me encuentro muy agradecida con la universidad por estos espacios tan enriquecedores, pedagógicos, didácticos y también con la Secretaría de Educación por el apoyo y el aporte invaluable que ha hecho en nuestra formación como docentes becados en el programa de Maestría.